Los ciclistas antioqueños Rigoberto Urán y Sergio Luis Senado, ambos del TIN Sky, coincidirán por primera vez en la temporada 2012 con motivo de la flecha balona y la vieja bastión alejia que se cumplirá en Bélgica en el mes de abril. Urán ocupa el puesto 17 en la clasificación mundial de la Unión Ciclística y viene de clasificarse quinto en la Vuelta a Cataluña. Mientras que Sergio Luis Senado, que retorna de Pamplona, ha venido preparando la temporada en el Oriente Antioqueño y correrá la Vuelta en el País Vasco del 2 al 7 de abril. Las carreras en las que estarán presentes los dos antioqueños se realizarán el 18 de abril y posteriormente competirán el 22 del mismo mes.